El país continúa con sus informes sobre los avances en las obras del Pascual Guerrero, escenario que es adecuado para la realización del Mundial Sub-20. A menos de un mes para la entrega del escenario a la FIFA, las cuadrillas de obreros siguen a doble marcha los trabajos adelantándolo concerniente a la instalación de la cubierta y los soportes para la misma en las tribunas de norte y sur. La tribuna occidental y la tribuna de sur ya cuentan con todas las silleterías instaladas. La tribuna occidental es la que presenta el mayor porcentaje en avances de las obras. Allí quedaron listos los accesos para el público con las nuevas rampas. De igual manera, en esa tribuna ya se cuenta con todas las exigencias de la FIFA en lo concerniente a cabinas, camerinos, zona de entrenamiento, zona VIP, cabina de control de las cámaras de seguridad, que en total serán instaladas 80 en el escenario. La plataforma perimetral ya está concluida. En el primer piso de norte y oriental ya está instalada la silletería, mientras que queda pendiente la instalación en el segundo piso de ambas tribunas. La mayor parte de los trabajos se concentra actualmente en la tribuna oriental, donde quedarán pendientes para luego del Mundial la instalación de los palcos y la cubierta. En las próximas semanas se debe concluir con la instalación de las sillas en el segundo piso de oriental y norte, al igual que el tablero electrónico que será ubicado en la tribuna de norte, y la cubierta de norte y sur. La FIFA recibirá el escenario el próximo 18 de julio. La FIFA recibirá el próximo 18 de julio.